El huracán Max tocó tierra el jueves en el estado de Guerrero del Pacífico Mexicano. El fenómeno categoría 1 llegó a la costa con vientos máximos de 130 kilómetros por hora, según datos del Centro Nacional de Huracanes, y se prevé que se debilite a tormenta tropical por la tarde para luego disiparse sobre el sur de México durante el viernes. La población tomó precauciones debido a la llegada del huracán en las playas de la Bahía de Acapulco, conocida como la zona hotelera antigua o tradicional. Las autoridades advirtieron de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra peligrosos. Se reportó además que otra tormenta tropical denominada Norma se formó en el Pacífico y se ubicaba a unos 580 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en el noreste de México.